Buenas noches César y congresistas llaman a Inversión Estratégica de Honduras para que dé explicaciones de por qué aún no están operando los hospitales móviles de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo piden que se ofrezca información sobre cuándo llegarán los otros equipos médicos al país. Estamos esperando, ya el de San Pedro ya está, ya ha ido mucho más de comunicación a verlo. El de San Pedro, el de aquí en Tegucigalpa, ya estoy solicitando cita a la gente de Inves para que nos permita ir a ver. Recuerde que eso es una construcción lenta por las piezas que lleva. Pero más importante es que el pueblo tenga que tener garantía, que los hospitales móviles van a llegar en el tiempo y momento oportuno, que así lo invoca Dios. Ustedes van a emplazar o van a solicitar a la diputada que estas personas les expliquen por qué no están operativos todavía los hospitales móviles y por qué no han llegado los demás. Bueno, la verdad es que el ente responsable de toda la gestión de esos hospitales móviles es Inves y hasta hoy, además de la Junta Interventora, ya hay líneas de investigación en relación a este tema. Creo que es importante, y vuelvo a insistir, servir al país siempre es un honor. Y como es un honor, tenemos que ser siempre transparentes en el uso eficiente y eficaz de los recursos.